Los voces, la gente ya quizás conoce la trivia, ¿no? Esto que dirigiste a Raquel Arcandoña para La Quintrala, ya hartos años. También te tocó dirigir a Felipe en su paso actoral, que después era carne de bullying en el matinal, ¿no? Sí, pero es que ahí alguna gente tonta lo empezó a agarrar para el bullying y para el bullying... Pero él se reía de eso también. Mira, Felipe era un gran comediante. Él le gustaba hacer la comedia y la comedia más burda. Él sabía que a mí me cargaban algunos personajes de los que él hacía porque eran de trazo gordo y qué sé yo. ¿Cuál era lo que a él le gustaba? No, me digáis que no te gustaba Luciano Bello. No mucho, po. No, pero si era tremendo para ti. Era tremendo para ti, pero a mí no me gustaba. ¿Sabes lo que no me gustaba? Los dientes asquerosos que se ponía. Y él decía, ¿por qué tenés que ponerte esos dientes tan chancos? No, que te quedó claro. ¿De dónde salieron esos dientes? No sé dónde se mandó a hacer. Era una asquerosidad, eran medios amarillos. ¿Cómo estás, Anita? Si tú hubieras visto aquella cochinada que tenía. Una vez me llevó a un programa donde estaba Luciano Bello y una cosa, pero hasta olía la cochinada que él se ponía. ¿Tenía alitos? No, no, eso es una cosa que yo invento. No, no, eso lo invento yo. ¿El Luciano Bello no te gustaba? ¿El Washington? Más. El Washington me gustaba más. ¿Te gustaba un poco más? Un poco más. A pesar de que Luciano... Era muy ordinario Luciano Bello. Era asquerosamente ordinario. Entonces él sabía que a mí la ordinaría. Me decía, estoy inventando algo. Me dijo una vez que te va a cargar, pero te va a cargar. Y cuando me mostró el Luciano Bello, me dijo, ¿qué haré? Y yo, con los dientes así, me cargó. Y yo, ahí, ahí, ahí. Oye, y estrictamente las teleseries, ¿cómo recuerda su crecimiento como actor? ¿Criticado? Claro, criticado en algún minuto, pero finalmente protagonizó como galán teleseries emblemáticas. Sí, dos tuvo. Emblemáticas de la época. Dos tuvo. Una fue Jaquemate, fue la primera. Jaquemate. Fue la primera donde yo era su mamá. De ahí vino la gran relación que tuvimos. De ahí habían estado las clases que yo le había hecho. Y después fue el rojo y miel. Yo ahí ni siquiera le veía el pelo. Lo veía más de alguna vez, lo veía porque estábamos en la casa ya al lado. Pero no sabía eso, en Jaquemate ustedes hacen amigos. Ahí donde nace la amistad entre Felipe y Felipe. Yo, claro, porque yo lo preparé para esa teleserie a Felipe. Me pidieron que lo preparara para esa teleserie. Fue la primera que hizo, porque yo estaba tan tenso, duro, así, con el pelo bien cortito y bien flaco, bien duro, así. Pero era, como yo era su mamá, se fija, ahí las escenas nuestras ya se relajaba bastante más. Y estaba asustado porque tenía que trabajar con grandes actores como Don Rubén Soto con Neil y actores emblemáticos y gente que él respetaba mucho. Entonces, por eso se ponía muy tenso, Felipe. Pero era, era, mira, yo siempre le dije a Felipe, mira, yo creo que no existe un mejor animador, animadora de tu estilo que tú. Dedícate a la animación y punto. Y si alguna vez quieres hacer algo, tiene que ser en teatro, pero una cosa, con mucho tiempo, con mucho ensayo y bien hecha donde deje un batatazo. Y me dijo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, le dije yo. Y no nos dio el tiempo, alguna vez lo haremos en alguna otra parte de la galaxia. Mira, era un proyecto inconcluso, Anita, que tenían con Felipe hacer teatro junto. Yo siempre pensé que Felipe podría haber hecho un gran personaje. Fíjate que loco, lo que nadie me va a creer, van a creer que yo estoy loca. Bueno, estoy un poco loca, pero qué bueno estar un poco loco, ¿no es cierto? Qué sano, qué sano. Yo siempre, fíjate que pensé en algún personaje, qué cosa tan insólita, en algún personaje de Shakespeare. Para Felipe. Para Felipe, ensayado en teatro, bien, no en un Hamlet, ni en un Romeo, no en eso. Pero, ¿por qué no? Y siempre me lo imaginé, fíjate, haciendo algún personaje así como, por ejemplo, el sepulturero de Hamlet. Que es muy lindo, porque la gente va a decir, ¿y qué será esa cuestión? Este sepulturero de Hamlet es el famoso tipo que toma la calavera y habla con esta calavera, se la pasa a Hamlet y le habla de la muerte, qué sé yo. Y de ahí viene la historia del ser o no ser, que es la típica del teatro, qué sé yo. Pero siempre pensé que él podría haberse metido en algo así, o en algún personaje como un Shylock de un mercader de Venecia, con una buena dosis de... o en el sueño de una noche de verano, con una buena dosis ahí de humor. Y de... porque Felipe era muy inteligente y era muy irónico, tenía un sentido del humor muy especial y eso nos enganchó mucho a nosotros. Anita, ¿sabes qué? Hoy día estás sacando la cuenta cuando venía al canal y increíble cómo pasa el tiempo. En septiembre se cumplen cuatro años ya de la muerte de Felipe. Es mucho. Con la perspectiva... Es mucho y nada. Es mucho y nada. Es mucho tiempo para lo cercano que está todavía. ¿Todavía lo sientes muy cercano, Anita? Sí. No, yo creo que a Felipe lo voy a sentir cercano siempre. Siempre. Bueno, aparte que estoy todo el tiempo estoy ahí al lado de donde nos estábamos juntos constantemente. Sí, mi casa está aquí, la de ahí. Entonces es un... Un algo que no se va a cortar nunca. Porque no es un tema de hablar de la muerte, ni de... No, es un algo que quedó más profundo. O sea, que ni siquiera la muerte puede decirme a mí que Felipe está tan ausente. Porque yo siempre lo tengo presente y no lo tengo presente, fíjate, ni con gran pena, ni con melancolía. O sea, no, está presente como una persona que es parte de mí. Es parte de mí en mi quehacer de vida, digamos. Nos queríamos mucho nosotros, además. ¿Tú lo sentías como un hijo, Anita? No, no, no. No lo sentía como un hijo. Lo sentía como un... ¿Cómo te dijera? Él me decía madre, porque como yo fui su madre. Me sentía como un cómplice chacotero. Y vecino, además. Vecino. ¿Se te ganan sus carretes de repente? No, fíjate, no mucho. ¿Era más una relación de vecino con amor? Con amor y con los animales. Con los animales nos unían mucho también. Los caballos, los perros. Yo todavía tengo un perro que me regaló Felipe. Gracias. 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 Gracias.